comunicar, si estamos, déjame ver, ahora tenemos también, y el veintitrés Telefuturo, tenemos a Iris Guava, qué bueno, Iris Guava en línea, Iris Guava, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, doña Consuelo, un placer saludarla y saludar a todo el equipo, qué bueno que se esté informando. Ángel Aníbal, Elizabeth, Oli, ¿qué me falta? Oli, Oli, no te veo. Aquí estoy, doña, un saludo, un saludo y cuídate mucho, hermana, por ahí. Iris, lo que queremos es que tú nos digas, vamos a utilizar, vamos a utilizar esta posibilidad de tener este contacto contigo para decirte que nos llamó la señora, si tú puedes tomar nota, para, porque sabemos que tú tienes muchas cosas y no queremos distraerte, ¿puedes tomar nota? Welky Margarita Brito, ella es invidente, su esposo es chiripero, está en la casa, está en la casa número 12, respaldo 6, capotillo, incluso tiene un teléfono, me dijo. Ah, porque me da el teléfono, sí. De 849-227-0913. Ella se llama Welky Margarita Brito. No, la localizamos. Ella quiere que le lleven una comidita porque no tiene nada. No, y además, al ser chiripero en el mercado y ahora ese trabajo, estar realmente limitado por el tema del acuartelamiento general, hay que darle una manito, Iris. Y también en Duvergé, ese es un comunitario, amigo, él participa con nosotros en Sol de la Tarde, y ya él es del staff de Sol de la Tarde, porque él llama, falta tal bomba que se dañó, él vive preocupado por los otros. Bueno, él se llama Dionisio Ferreras, Dionisio Ferreras, hasta su cédula yo la tengo aquí. En el municipio de Duvergé, calle Victorina Pérez. Victorina Pérez. Pérez, número 22. Número 22. Barrio San José en Duvergé. San José. En Duvergé. Él se llama Dionisio Ferreras. Ok, ya lo tengo aquí. Cédula 020. No se preocupe por la cédula. Mira, ese es un comunitario, A número uno, un infeliz, siempre preocupado por los otros, se ve que era reformista balaguerista. Ay, perdón, se me escapó, se me escapó, pero es verdad. La traición del inconsciente. Iris, ¿cómo va esa repartición ahora? Si tú le puedes, son los dos que nos han llamado, pero si nos llaman otro, lo vamos a escribir también. Claro, claro, ustedes me mandan la información, nosotros incluso estamos habilitando una línea que va a iniciar el lunes, el lunes para que la gente llame a esa línea, porque usted sabe que estamos tirados en la calle distribuyendo y realmente hemos impactado más de 300 barrios, pero son muchos los barrios y sobre todo que hay barrios que hay que ir tres o cuatro veces porque la dimensión es grande. Y sobre todo la dificultad para la distribución, donde hay callejones, donde no llegan las camionetas, no llegan los camiones, que hay que hacerlo a pie. Y tenemos la limitación de los horarios, que nada más estamos trabajando de noche por el tema de que la gente en el día no nos deja trabajar. Así es, así es. Y nos vemos obligados entonces a tener todo un horario. ¿Cuándo tú nos das esa línea para nosotros también socializarla? Yo entiendo que esta tarde ya yo la voy a tener y la voy a publicar, se la voy a mandar a todos los medios para que de esa manera ahí llamen a esa línea y puedan dejar los mensajes. Incluso no solamente los mensajes de mira, por aquí no han venido, sino si ven cualquier irregularidad en la distribución también que nos la notifiquen. Que nos digan mira, ¿qué pasó esto? Porque realmente estamos, tú sabes, trabajando en la calle y puede pasar cualquier cosa. Así es, así es. Yo lo único que quiero pedirle a ustedes. Iri Guava, muchísimas gracias a nombre de estas dos personas que confiaron en nosotros y nosotros confiamos en ti. Gracias. Yo quiero pedirle a ustedes un favor, doña Consuelo. Sí, ¿cómo no? Dígame. Que ustedes, todos los días, todos ustedes, me concienticen a la gente que si ellos nos apoyan en el trabajo de no salir de sus casas, nosotros podemos hacerlo mejor y más rápido. Que el deber de nosotros es estar en la calle llevándolos los alimentos y el de ellos quedarse en su casa, que no se vuelvan locos cuando ven los camiones y nos caigan atrás. Que no ven la obligación de tener que irnos con los camiones llenos. Que por favor, que se queden en sus casas, que nosotros vamos a llegar hasta allá. Amén. Iri, cuenta con eso que se lo vamos a decir todos los días. Y la gente que lo entienda, no tiene que salir a buscar. Se queden en sus casas que se las van a llevar. Hoy me llamó uno esta mañana y me dio, doña Consuelo, a las 12 de la noche me tocaron la puerta y me entregaron mi funda. Digo yo, qué bueno. Así es. Gracias, Iri, muy amable de tu parte. Ok. Bueno, señores. Me iré con suerte.